Cuando enrojece la aurora, al degollar las estrellas sobre la lonja lobuna hacia la costa navega y se viene derechito como cortando una melga dando vuelta marejadas el pecho de su nutriera silgador de soledades, espinelero de penas domador de correntadas que aguas abajo te llevan se te va yendo la vida y tal vez ni te diste cuenta por estar entretenido jineteando esa madera y un bravo río habita un pueblo hermano pueblito que ama su tierra que busca vida bajo el sol del litoral Barrancas, seivos salsales se extienden a sus orillas orillas de pescadores sacando fruto de su fétil Paraná Corazones van latiendo al compás de alguna industria al compás de la esperanza y de la fe Vaigoria, Santa Fecino Vaigoria, Ritoraleño Vuelito en son de lucha vaya mi canto por tu cielo en libertad canoa que haremos mar peleando la sudestada traje mazo traje mazo afloja un poco que ya mis manos no te pueden levantar de vuelta de la lanciada espera en la ranchada vaigoria un pedro un pedro hollita al fuego pinta de bellas sabanera sabanera va fritar corazones van latiendo al compás de alguna industria al compás de la esperanza y de la fe vaigoria vaigoria Santa Fecino vaigoria vaigoria Ritoraleña ahora ciudad creciente vaya mi canto por tu cielo en libertad vaya mi canto por tu cielo en libertad estás son statement no felicidad suman bol acero h con